Juega en el Levante y ha sido la máxima goleadora de la temporada en Primera División Femenina de Fútbol. Hemos compartido un día con la turolense Adriana Martín. Adriana se prepara ahora para los cuartos de final de la Copa de la Reina y está pendiente de la convocatoria de la Selección Española para el Mundial de Canadá porque está entre las 35 preseleccionadas. 22 goles y un quinto puesto en la Liga. Así se resume la temporada de Adriana Martín en el Levante. A nivel personal yo creo que no podía haber ido mejor. El entrenador me ha dado su confianza, me ha hecho jugar casi todos los minutos y desde aquí solo me queda agradecerle esa confianza que me ha hecho estar donde estoy ahora, el quedar pichichi junto con Sonia del Barcelona. Adriana compatibiliza sus entrenos en Valencia con la vida en su pueblo. Vivo aquí en la Puebla, estoy todo el día aquí. Por las mañanas ya habéis visto que intento compaginarlo con algunas clases de zumba, que es otra de mis pasiones, el bailar. Y en cuanto acabo de comer, que a veces tengo que comer más pronto de lo normal, pues me cojo el coche y hora y media que tengo hasta Valencia, entrenamiento y vuelta hacia Teruel. Lleva años en la élite del fútbol, pero el reconocimiento del deporte femenino está lejos del que recibe el masculino. De hecho, solo se habla de que si Messi y Ronaldo marcan más goles, pero habla de nosotras mejor y si no se habla, pues seguir trabajando para que el día de mañana nuestras hijas o nuestras nietas puedan tener ese reconocimiento. Tras varios años compatibilizando la Liga Española y la estadounidense, Adriana ha elegido vivir frente al parque en el que comenzó a jugar a fútbol.